La visita del abuelo Tendremos toneladas de diversión Sin importar donde estemos Tendremos diversión Hagamos lo que hagamos Hoy es un día especial Pues nos divertiremos Será un día maravilloso Pues hoy habrá diversión Aplaudiremos Correremos Bailaremos Que los graciosos haremos Muchos juegos podremos jugar Será sensacional Hoy habrá mucha diversión Juntos vamos a jugar Será un día especial Pues nos divertiremos Diversión Será sensacional Juntos vamos a jugar Y muy divertido será Muchos juegos podremos jugar Será sensacional Hoy habrá mucha diversión Juntos vamos a jugar Será un día especial Pues nos divertiremos Pues nos divertiremos Diversión Será sensacional Juntos vamos a jugar Y muy divertido será Tengo una idea Vamos al cine temprano Podemos encontrar buenos asientos Esa es una gran idea Esa es una gran idea Muy bien Vamos Hola Ryan Hola chicos Ven con nosotros Ryan vamos al cine No gracias Todo está bien Ryan Acabo de enterarme Que mi abuelo vendrá hoy Y quiere pasar un tiempo conmigo Así que no puedo ir al cine Con ustedes Pero no quieres ver A tu abuelito Oh sí Claro Pero no hoy Hoy preferiría estar con ustedes Bueno Ryan Es necesario Algunas veces Hacer lo que debemos hacer Y aunque no sea Tan divertido Si sonríes Puede serlo también Y si lo intentas verás Lo disfrutarás Y emociones nuevas encontrarás Un libro puedes leer Y un zoológico ver Esas son las cosas Que queremos hacer Es necesario Algunas veces Hacer lo que queremos hacer Claro que sí Y aunque no sea Tan divertido Si sonríes Puede serlo también En bicicleta pasear En el parque jugar Eso te podría fascinar Y con la arena del mar Un castillo por mar Esas son las cosas Que nos hacen vibrar Pero sabes Hacer las cosas Que tienes que hacer Te hacen sentir muy bien ¿No es así? Es necesario Algunas veces Hacer lo que debemos hacer Y aunque no sea Tan divertido Si sonríes Puede serlo también Sonríes Si sonríes Puede serlo también Estoy seguro Que tu abuelo Estará ansioso Por verte Sí Pero quisiera Que me visitara Otro día Porque tengo Que quedarme aquí Y no es divertido ¿Qué fue eso, Barney? Bueno No estoy seguro ¿Ustedes sí? Vamos a ver Si podemos encontrar Que hace ese sonido Allí está otra vez Abuelo ¿Eres tú? Soy yo Ryan Mi muchacho ¿Qué tal un abrazo, eh? Ustedes deben ser Los amigos de Ryan Hola, Barney Hola a todos Hola ¿Qué tal, abuelo de Ryan? Yo soy Baby Bob Y ellos son Tyler Tracy Y Eva ¿Qué estaba haciendo usted allá? Observando aves, hijo He estado rastreando A una ave sumamente rara Durante varias semanas ¿Entonces por eso traes Puesto un disfraz? ¿Cuál disfraz, niña? Oh, lo olvidé ¿Qué tipo de ave Está buscando, abuelo? Tal vez podamos Ayudarle a encontrarla Es una criatura Muy rara, Barney Estoy tras el rastro De un ganso gracioso Rayas plateadas Manchas negras Vamos a ver Si lo encontramos ¿Quieren? ¡Sí! Muy bien, aquí vamos Empezaremos haciendo el llamado Del ganso gracioso Uy, cómo suena ese llamado Bueno, es como este ¿Hunk? Ese es un carpintero velludo Temploroso y susurrante, Barney Un ganso gracioso hace Eso suena raro para mí Oh, claro que lo es Un ganso gracioso hace un sonido raro ¿Qué clase de ruido raro Pueden hacer ustedes? ¡Oh, qué raro! Hagamos ruidos raros juntos ahora ¡Emocionante! Los ruidos raros Los son aún más Si los vuelves a escuchar Tal vez escuchaste el eco O un amigo quiere jugar ¡Qué divertido! ¡Adelante, abuelo! Los ruidos raros los son aún más Los ruidos raros los son aún más Si los vuelves a escuchar Tal vez a escuchar Tal vez a escuchaste el eco ¡O un amigo quiere jugar! ¡Hippity high! ¡Hippity high! ¡Yorudududú! ¡Yorudududú! ¡Tiqui taca tic-tac! ¡Tiqui taca tic-tac! ¡Cucu cu! ¡Cucu cu! ¡Hippity high! ¡Yorududududú! ¡Tiqui taca tic-tac! ¡Cucu cu! ¡Hippity high! ¡Eso fue muy divertido! ¡Turuturutu! ¡Woo! ¡Caracoles, caracoles! ¡Shh! Creo que ya vi algo Muy bien ¿Será un ganso gracioso? ¡Puede ser! ¿Dos alas? ¿Una cola? ¿Una raya planteada? ¡Esperen! No, es un avión ¿Estás seguro de que existe el ganso que tú dices? ¡Oh, sí! ¡Es un ave muy especial, Ryan, muchacho! Tu mejor oportunidad para atrapar uno es cuando hace un baile feliz ¡Uy! ¡Los gassos graciosos bailan! ¡Oh! ¡Son bailarines excelentes! En primavera los ves haciendo un baile así ¡Uf! ¿Como esto? ¡Uf! ¡Así es, Fanny! Y entre más bailan ¡Uf! ¡Más felices están! ¡Así es! Hoy por fin puedo bailar Y me encanta disfrutar Con el ritmo de este swing Me desvizo sin parar ¡Hoy por fin puedo bailar! Y me encanta disfrutar Con el ritmo de este swing ¡Y eso me hace muy feliz! ¡Qué divertido! Mira, Barney Allá, cerca del estanque ¿Puedes verlo? Ya lo creo Veamos ¡Oh! ¡Shh! 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 ¡Uy! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Shh! ¡Oh! ¡Lo siento! Después de toda esta búsqueda Finalmente encuentro un ganso gracioso Y estuvo aquí en el parque todo el tiempo ¡Ahí está! ¡Justo ahí! ¡Abuelo! ¡Ese eres tú! ¡Seguro que sí! ¡Soy el ganso más gracioso que jamás haya visto! ¡Creo que veo a otro ganso gracioso! Sí, creo que yo también soy uno de ellos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Ryan! Tu abuelo es muy simpático Tienes razón Es muy especial Oye, Ryan Aún tenemos tiempo de llegar a ver la película Tal vez tu abuelo también pueda venir Sí ¿Quieres ir, abuelo? ¡Me encanta una buena película! ¡Sí! ¡Aquí vamos! Gracias por jugar con nosotros, abuelo Y me alegra que vinieras porque Te quiero mucho Yo también te quiero, Ryan, mi muchacho Y también te quiero, Barney Ayudaste a que este fuera un día muy especial Cada día es un día especial Cuando lo compartimos con aquellos que queremos Como los amigos y la familia Y ustedes Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo Y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño yo Te doy Los quiero Llamámonos, amigos Nos espera una película ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Alcanza! ¡Ay, estoy en paz! ¡Muy bien! ¡Te veré pronto! Este programa fue grabado en Grupo Macías En la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!